Yo realmente soy una pequeña ayuda dentro de todo el engranaje que constituye las personas que formalizan el premio y en esta pequeña labor que yo hago de ayuda, estoy muy orgullosa porque creo en el premio y creo en la alianza. Creer en la alianza no es tan difícil ni tan meritorio porque con las cifras que ha dado el profesor Luna, las que sabíais seguramente, los que no lo sabíais seguro que os habéis quedado alucinados porque el desarrollo de la alianza es realmente grandioso tanto en España como en el mundo entero y cada vez fomentando más sus posibilidades sociales, sus posibilidades económicas y sus posibilidades culturales. Pues aquí estamos en Madrid decididos a que esa dimensión de la alianza en la dimensión cultural tenga un gran prestigio, alcance el nivel que todos deseamos, los que constituimos este grupo, constituimos un poco la manzalilla, pero en fin, yo creo que lo hacemos todos y lo hacemos toda la sociedad. La prueba son los 500 que se han presentado, que es una cifra realmente importante y que delata y constituye la influencia que la alianza tiene en las bases sociales y en todas las capas, porque de lo contrario no tendríamos esta avalancha de participantes. Ha sido un jurado muy seleccionado, muy consciente de su labor y ha sido realmente difícil seleccionar entre los 500. Fue un esfuerzo mental y físico, pero que lo logramos hasta tal punto que para otro año pensamos hacerlo en dos jornadas para no sucumbre y para todavía pues esforzarnos en hacerlo mejor y en hacerlo más justo. Creemos que el premio es una de las dimensiones que va a constituir, que va a tener una gran trascendencia en el mundo cultural, en el mundo artístico y en el mundo social. La participación, el que se haya indignado acogernos y participar en Foto España, perdón, sí, Foto España, es que estoy con Foto Madrid, Foto España, y pues eso constituye un pilar importante para darle dignidad, para darle trascendencia y para darle notoriedad. En fin, habéis dicho tantas cosas, tanto el consejero como el profesor Luna, que todo lo que yo añada pues no es más importante ni más informativo que lo que ellos ya han dibujado en este panorama que nos contempla. Gracias a la embajada que siempre está atenta a apoyar, atenta a dar brillanteza al acto y sin la ayuda de toda la embajada y especialmente de los señores embajadores, la brillantez de este premio no sería igual que como es en la realidad. El equipo de la Alianza trabaja geno a la mente, trabaja con entusiasmo, creen en el proyecto, no digamos Elizabeth, que es la antorcha de todo este engranaje y que no para de trabajar y de discurrir cosas malignas para ver hasta dónde vamos a llegar. A todos que os habéis trasladado aquí en un día caluroso y que apetece estar paseando por el retiro y estáis aquí, pues os agradecemos enormemente vuestra presencia y contamos con vosotros para el futuro premio que creo que cada vez tendremos más exigencia y mayor brillantez. A todos gracias. 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 Gracias.